Bienvenidos amigos a otro video, mas en esta ocasión estamos con otro video que espero que les encante, que les guste mucho y pues vamos a empezar con esto, no les voy a decir de que se trata, ya creo que ya vieron la miniatura en el titulo pero pues para empezar vamos a entrar a esta casa y ok estamos por entrar a la casa ok amigos esto puede salir peligroso así que con cuidado, no quiero dañar a nadie entonces obviamente va a salir corriendo ahorita les dije, entonces vamos a agarrar pistola eléctrica, no quiero dañar a nadie ok, ok, oh no, esa no era la idea, ese no era el plan ok, ok, ya me vieron pero no pasa nada, porque como traigo un antifaz ok, prosigamos, se viene la policía, rápido, 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 ¿dónde está la caja? el dinero, dinero, por aquí debe estar el dinero, estamos en sí robando una casa entonces, ¿dónde está el dinero? que no lo veo oigan, me van a decir que no tiene nada de dinero ¿qué hace aquí señor? se escondió en el baño, van a revivir todos ustedes, no se preocupen pero yo vengo en busca de un dinero que no hay vean, no hay nada y la policía ya está afuera ok, algunos dólares 266 dólares la policía va a estar aquí afuera ok, no viene dos estrellas, uff, tenemos otra casa, eh tenemos otra casa aquí enfrente vamos rápido, rápido, obviamente hay que guardar el arma corre, corre, viene la policía, viene la policía amigos he practicado parkour durante esos tres años entonces, voy a saltar por aquí como todo un profesional uff, vamos, vamos ah, por aquí me va a agarrar la policía, vean es que de hecho esta ya es la zona de la comisaría creo que esta es la, la corte o algo así y por aquí están los polis pero la casa está ahí enfrente entonces, vamos a ver si no nos agarran espero que no nos vaya a agarrar la policía porque nos pueden llevar a prisión amigos, esto es en serio ok, ya perdimos la policía perfecto, vamos a pasar por aquí esto es peligroso, esto es peligroso pero solo se vive en este canal entonces, hay que arriesgarnos vean, vean, hay que estar toda la poli pero pues ya no sabe nada de nosotros porque nunca nos vieron ahora está llegando el momento de entrar a la siguiente casa que dice que es por aquí creo que va a ser acá arriba, miren por aquí derechito y ahí está la siguiente casa vamos a ver que tal sale esto ok, ok no quiero dañar a nadie como les comento esperemos que todo salga eh señora están armadas y el dinero no hay dinero oh, no manches mil sesenta y siete dólares y por acá tenemos seiscientos nueve dólares antes eran bolsas de dinero pero como que actualizaban el mod como no rápidamente uh, sin es ah no, si ya no es posible eh, que yo no por qué salí de aquí salí del otro lado bueno, me voy a robar ese carro rápidamente ya que no tengo uno vamos, vamos, vamos corre, 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 corre préndelo, 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 préndelo vámonos, vámonos corre, corre, corre vean, aquí hay camionetas más buenas de reversa, de reversa no me ve, no me ve, no me ve viene otro, viene otro por ahí, por aquí alcanzo a salir, alcanzo a salir uh, no, ocupa esa camioneta yo, ocupa esa camioneta vamos la tengo, la tengo, la tengo, la tengo la tengo vamos, vamos, vamos no, no, no esta, 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 esta corre, corre, súbete, súbete vámonos, vámonos, vámonos oh, no manches, no manches, no manches, no manches vamos, 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 vamos porque todos se suben a sus patrullas y estoy aquí quien iba a pensar de solo robar dos casitas y conseguir como cuatro mil dólares y iban a poner dos estrellas y me quieren llevar a prisión no, amigos esto no es así un robo de casas ya había tenido mucho eh hace mucho, perdón este video y la verdad fue muy apoyado espero que ese también espero que les guste que les encante bastante y si ya saben que es así compártanme, suscríbanse o no en este canal síganme en todas mis redes sociales ya que eso es muy importante no, no corre, corre, corre vámonos, vámonos, vámonos me rindo, me rindo, me rindo me rindo, me rindo me rindo que me rindo polis polis me rindo, por favor policía poli poli, me rindo ok, gracias gracias ok, me detuvieron amigos lamentablemente nos van a llevar a prisión hola amigos ya me agarró la policía vamos en camino a prisión no puede ser no vamos a intentar escapar vamos a intentar escapar eso mmm ese es el plan número uno oigan que rápido viene esta patrulla como que le urge le urge meterme a prisión vean como estoy entrando a prisión no puede ser por primera vez en mi vida entrando a prisión no ok vamos a ver que tal nos va adentro tal vez encontramos a Trevor a Michael no lo sé amigos ahorita vamos a investigarlo vamos a ver que sucede que pasa ok me sueltan ok me voy no no me puedo mover no me puedo mover ayuda 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 repito repito vean me quitaran hasta la ropa menos el reloj el reloj y mi pulsera pero creo que vamos a entrar a prisión amigos ok amigos estamos en prisión vean todos están muy tranquilos guardias obviamente estoy porque estoy de verde debería estar de color naranja igual que ellos este canal que vende armas por medio millón no manches medio millón wow está súper caro pero antes de hacer esto vamos a ver las demás cosas vamos a ver que más hay por aquí vean estoy como el color de los reclusos bueno de los oficiales aquí están haciendo ejercicio yo por cierto voy al gym por si alguien va al gym dejan aquí en los comentarios llevo tres meses apenas amigos no es que lleve mucho a ver todos los reclusos están de color naranja yo simplemente estoy de este color y por donde entro no me van a dejar de entrar quiero hacer un poquito de ejercicio yo también vean están muy tranquilos todo el día de hoy o bueno yo nunca había estado aquí entonces no sabía decirles igual creo que me puedo pelear con algunos reclusos pero no no creo que sea buena idea hay que tirarle la pesa a este no no se puede oh oh lo siento oh no manches vean toda esa sangre eh eh carnal no no fue a propósito vean vean como se levantan todos a quererme golpear ahí ven otra vez vean la cantidad de sangre que tiró ultime nos vamos vamonos 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 corre 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 ahora si voy a comprar el arma ok tengo un arma tengo un arma tengo un arma oh tengo un montón de armas vamos vamos ok los reclusos van a escapar me estás disparando tú me estás disparando aquí debe haber un poli debe haber un poli vamos a subir arriba amigos cuatro estrellas está tornando peligroso voy a subir acá arriba para acabar con todos los que están aquí está siguiente este va a ser un escape épico súper épico amigos por aquí debe haber más polis por aquí deben de estar más por aquí no hay ninguno esto está extraño esto está extraño amigos ok ok creo que tengo que ir al punto azul vamos 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 tenemos que ir de aquí hay un helicóptero va abajo un helicóptero es mío es mío es mío es mío para escapar para escapar pues me agarró la policía en términos coloquiales en términos sencillos literalmente pero ya estamos de vuelta vamos a escapar vamos tenemos que subir tenemos que subir rápido 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 pues bueno fue la huida de la cárcel más cara del mundo que me haya tocado pagar medio millón de dólares simplemente por un arsenal de armas y un helicóptero y apoyo de todos los recluses que estaban aquí medio millón de dólares bueno es algo ya para escapar amigos ahora sí nos vamos a fugar para Alaska vamos para allá bueno no sé todavía dónde pero estoy tratando de subir para perder a la policía ya que son cuatro estrellas vamos vamos tenemos que perderla y si me escuchan un poquito mormado de hecho al inicio del video me escuchaba bien y ya a medida que voy acabando el video me escucho un poquito mal así que si está un poquito cortito el video les pido una disculpa amigos ya que pues cuando tú estás así casi no puedes hablar y ya saben las fosas las fosas nasales se te escurre todo entonces una disculpa ahí si está muy cortito el video pero espero que les encante que les guste mucho ya saben que lo hago con mucho gusto para ustedes para que se divierten y la pasen bien pero ahora creo que me voy a ocultar acá arriba en el monte Chila ok ya he perdido la policía vamos acá arriba y pues nos quedamos allá amigos a esperar que venga alguien por nosotros porque si tenemos casa pero hay que esperar que se calme todo saben tenemos que esperar que las cosas se tranquilicen vean esto es como una ruta oh si es un arroyo vean pero lo podemos usar para una ruta para algún video estaría bastante bastante genial vean esto todo esto por aquí podríamos subir aquí empezaría lo más más difícil por aquí vean podríamos subir algo así derecho no 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 va a estar súper genial vamos vamos creo que ya no puedo subir más amigos entre más alto más difícil para el helicóptero pero no es imposible tenemos que subir tenemos que subir vamos si se puede si se puede si tienen una idea en especial para algún otro video como vieron este es un video totalmente diferente de todas las series que tenemos y lo quiero empezar a implementar cada jueves o dependiendo día de la semana un video random así que la verdad están súper geniales como pudieron ver el día de hoy vamos aquí a descender dejamos este helicóptero de medio millón de dólares que casi es lo que nos costó un maverick ahora agarramos una motocross y vámonos para abajo obviamente vámonos porque tenemos que bajar casquito antes siempre la seguridad siempre cuando suban una moto amigos pónganse casco al menos eso los pues se llegan a caer o algo que no se lo deseo a nadie pues puede prevenir bastantes cosas ahora se ha llegado el momento de bajar me han pedido mucho este video pero no no y bueno amigos es aquí el video del día de hoy que espero que les haya gustado muy bien compartido dale like suscribirse un nuevo canal sígueme en todas mis redes sociales por aquí va a estar apareciendo como suscribirse y ahora sí nos vemos hasta un próximo video chao